Cambiemos Orihuela denuncia obstáculos por parte de la Concejalía de Servicios Sociales a la hora de empadronar a personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Desde Cambiemos consideran que el área que regenta Almudena-Baldó está incurriendo en una negligencia al obstaculizar presuntamente el acceso a derechos fundamentales a personas que viven y trabajan en el municipio. Y es que dicen tener constancia de varios casos de personas que llevan muchos meses esperando los informes de servicios sociales para poder empadronarse y así acceder a sus derechos fundamentales. Unos hechos de los que hemos tenido constancia a través de algunos relatos que nos han llegado de personas que llevan meses esperando poder empadronarse en nuestro municipio y que están encontrando serios obstáculos por parte de los servicios sociales, en concreto de la Concejalía de Bienestar Social que regenta Almudena-Baldó.